hola yo soy ariel mucho joaquín de habitanica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas hoy lo que vamos a ver es una cuestión con una consulta que nos hacen bastante que nos han hecho ustedes en instagram que si no nos siguen estamos como habitanica siganos y nos han preguntado por vieron no sé si han visto en todo lo que es el universo de youtube instagram que está dando vuelta mucho como este de cabinete de plantas de aquí a que de afuera que es como un pequeño invernadero para poder tener tus plantas tiene como muchas ventajas de poder tener uno de estos invernaderitos porque hace que las plantas estén mejor bien todas las puntitas secas que se ponen las plantas elimina todo ese tipo de cuestiones porque se mantiene mejor la humedad y un montón de otras cuestiones genera más como un ambiente cálido y húmedo para las plantas la cuestión es que nosotros estuvimos buscando a ver si había algo de esto en el mercado acá en argentina nosotros estamos en argentina obviamente en argentina no entra nada de lo que es haikia no se puede pedir y te llega eso no existe y en la búsqueda que estuvimos haciendo no encontramos nada que se adaptara a las necesidades de ésta que es un mini invernadero que te entrara en un apartamento en un balcón en exterior en una terraza en algo de eso no había entonces los chicos de casa viva nos mostraron esto que estaban haciendo que tiene muchos usos porque aparte de servir como invernadero para germinar plantas porquí diario para hongos era justo como la versión argentina de esto que estábamos buscando porque se adapta muy bien por ahí a espacios chicos balcones terrazas departamentos y es un buen lugar para que nosotros podamos hacer este otro tipo de cosas que por ahí son un poco difíciles como no sé hacer esquejes que tenemos que mantener una cierta humedad todo que por ahí se nos complica bastante cuando no tenemos ese espacio bueno esto es ideal para eso sí si van a reproducir van a ser esquejes el poder tener como un invernadero está como bastante bueno porque apresura los procesos también bastante esquejes también es germinar semillas para los que están acostumbrados a germinar cuando no tenemos un invernadero es bastante más complicado porque si nos llegamos a olvidar un día regar o algo se seca y se pierde todo en cambio con esto es como tener un invernadero solo chiquito es perfecto con los chicos de casa viva hicimos un vídeo ellos hacen invernaderos así que les dejamos arriba un vídeo en el que hablamos justamente nos muestran uno de sus invernaderos y nos cuentan un poco cómo te aumentan la producción de vegetales el poder tener un invernadero y las cosas claves sobre todo en la época de frío que estamos ahora acá en argentina también así que si les interesa saber un poco más sobre invernaderos vayan a ver este vídeo y nos mandaron uno de estos mini invernaderos para que nosotros podamos usarlo nosotros no tenemos un invernadero grande queremos poder hacer uno salen caros obviamente no podemos hacerlos ahora así que nos enviaron este mini invernadero que nos resoluciona un montón la cuestión del estoqueo de plantas que por ahí bueno no sé si vieron quienes nos siguen en instagram capaz que vieron que tuvimos una helada que nos mató un montón de plantas plantas que teníamos la venta un bajonazo eso y este mini invernadero viene a solucionarnos todas esas cosas así que se los vamos a mostrar ahora bueno y este es el invernaderito que es de 60 por 70 por uno de alto por eso es que entra como bastante bien en algún como se dice en algún balcón como que entra bastante bien no ocupa tanto espacio aprovechamos como la cuestión de que vaya para arriba entonces como tiene todas estas bandejitas ganamos como espacio para arriba bueno tiene cuatro estantes que se pueden sacar y se pueden poner plantas de cultivo ese policarbonato alveolar de 4 milímetros es los laterales que justamente como que tienen tiene dos capas y con aire al medio para funcionar mejor de aislante y conservar la temperatura acá adentro porque la idea justamente es que la temperatura que haya acá adentro sea mayor que la temperatura que tenemos acá afuera sobre todo para el invierno bueno está esta versión de policarbonato pero también una versión de de polietileno de 150 micrones este acá tiene puertita los estantes que se pueden retirar para colocar o para hacer más espacio o para colocar bandejas de cultivo que está rebueno ahora vamos a usarlo nosotros ya lo vamos a preparar para como lo vamos a usar que con plantas entonces capaz que retiremos alguna de estas bandejas para hacer más espacio en altura y dejaremos no sé seguro que retiramos dos bandejas para que haya más espacio también viene acá al fondo ahí les mostramos el detalle para poder levantar y hacer que recorre el aire porque por ahí sobre todo en verano y además tiene otra función más que se lo vamos a mostrar al final que es como una función especial que tiene que también por eso tiene esto que se abre afuera sobre todo en verano es muy importante porque por ahí se puede levantar mucho la temperatura se cree en un ambiente muy pesado y es muy importante la ventilación bueno esto está muy bueno para los que por ahí cultivamos plantas y demás porque aparte de poder controlar la atmósfera digamos de lo que vendría a ser acá adentro para nuestras plantas crear condiciones más óptimas también nos ha ayudado por ejemplo a protegernos de las heladas sí también para como le habíamos dicho para nosotros como lo bastante clave es que cuando nosotros vivimos en departamentos en casa la temperatura la humedad que requieren las plantas es mucho mayor que con la que nosotros vivimos y si nosotros quisiéramos vivir o sea darle la cantidad humedad que ellas necesitan se nos complica el existir un poco nosotros dentro de nuestras casas como que no podemos tener nuestras casas y en un invernadero con la cantidad humedad que requieren las plantas para que las plantas estén bien entonces lo que viene a solucionar un poco esto es que toda esa temperatura y toda esa humedad la pongamos acá adentro es más uno puede tener un relojito hasta acá adentro para ver controlar cuánta temperatura tiene y cuánta humedad tiene y vos podés en controlar más fácil todo lo que está pasando en este lugar entonces que va a solucionar va a solucionar por ahí que lo que hace las amazónicas creo que la mayoría le ha pasado que cuando llegue el invierno la glucosa amazónica le desmejora muchísimo se le caen las hojas se vuelve de vuelta como descansar y que en el bulbito le podemos estirar la vida estirar la vida en durante todo el invierno dentro de algo como esto a la lo que hace amazónica la todo lo que son calateas que tenemos la cuestión de que se le secan las puntas a las plantas y que quedan con las puntitas todas marroncitas un invernadero teniendo controlada la temperatura también viene a resolver este tipo de cuestiones que creo que como el factor más grande es la cuestión de la humedad que nosotros se los decimos por ahí que las agrupen entre ellas para que se genere este microclima cuando las agrupamos acá adentro hasta ellas mismas conservan sin la necesidad de poner alguna otra cuestión ellas mismas se van a estar generando un clima de humedad como bastante mejor que el que nosotros vamos a tener afuera porque cuando hablamos de rociar las plantas es como algo por ahí muy efímero que va a suceder estamos como mojándola en ese momento pero no es que le estamos propiciando un ambiente húmedo por más que lo hagamos todos los días es como una choviznita y después vuelve a lo mismo de antes es como algo que no termina de resolver el problema si bien a la planta le va a ser bien que la está pulverizando y todo no es algo que vaya realmente solucionar el problema de la humedad también puede usar que para mí está buenísimo que es para el cultivo de orquídeas el cultivo de hongos y para el cultivo de orquídeas lo que lo que tienen que hacer es poner una bandeja con agua en la base sub de abajo para que propicie como la cantidad de humedad que me podría tener las orquídeas también podrían poner un humificador ponerle que bueno sería por ahí una opción más pero más cara y somos una persona que está empezando a reproducir plantas estás empezando no sé porque te compraste algunas plantitas raras y estás aprovechando como para vender esas plantas esto también te viene como bastante bien porque la humedad propicia el enraizamiento de las plantas mantiene el calor y la humedad son las dos claves para poder enraizar plantitas así que también tener como toda una central desquejado acá es otra opción o para germinar también para que una semilla germina necesitamos que la tierra tenga ese alto grado de humedad cuando lo hacemos fuera de lo que es un invernadero por ahí se vuelve muy difícil porque es un día de mucho calor de repente se te secó toda la tierra y ya chau las semillas entonces esto viene también como a solucionar todos esos problemas para poder germinar semillas o reproducir plantas en general con los quejes en momentos como este que estamos pronto a que empiece el calor es un buen momento para empezar a caso de huertas no las plantas que son de la temporada de calor entonces uno las adelanta el cultivo germinándolas en un espacio como este afuera hace calor a que están calentitas y te viven el resto de los últimos días de frío hasta que vos los podés pasar a la huerta directamente y adelantas cultivo de esa forma otra opción más es poder como mostrar que se sirva como vitrina de plantas para tenerlas todas en el mismo lugar todas protegidas acá y vos con como tiene este este plástico que es transparente que parece que fuese directamente vitrio y se ve bien vos podés tener como bastante lindo toda esta cuestión acá tiene un último uso que se lo vamos a mostrar que es el de querés contar mi recurso loco mira le vamos a mostrar a ver bueno después hago un insert se le pone esto porque tiene otra puertita allá abajo en donde calza esto así esto va a ser que como que con el sol genere mucho calor se abre esta puerta de acá arriba entonces va a correr como todo un aire caliente que va secando la fruta puedes hacer no sé esas bananas deshidratadas que te venden en las dietéticas los tomates secos que estamos en es un deshidratador claro es un deshidratador todo lo que solemos comprar deshidratado pasas demás pueden hacer acá es otra forma de conservar también cuando las frutas cuando uno tiene como mucha producción de tomate como decía joaquín recién que si no la consumir en el momento se echa a perder con el deshidratador que lo que se hace es como decíamos abrir la puertita de abajo ahí lo van a ver entonces en insert se coloca este otro otro accesorio que lo que va a hacer es levantar calor la chapa está entra por este otro lugar el aire se levanta temperatura con la chapa y hace como un recorrido que va todo por arriba por las bandejas que ahí es cuando seca y sale por la parte de atrás entonces esa esa rotación del aire de esa forma y aire caliente seca las frutas o lo que sea que vos que estés queriendo secar ya sea hongo fruta lo que sea y creo que son una cosa así como en dos días en esto en las tandas listas está como para bastante bueno para la gente que tiene huertas que tiene mucha cantidad de para poder conservar a los que les gusta hacer deshidratados ya saben que poner una bandejita al sol por ahí lo que tiene mal es que se te llena de moscas o pueden caer hojitas o bichitos o lo que sean y hablar que si llueve se humedece todo con esto soluciona todos estos problemas porque está como apartado de lo que son las plagas si llega a llover no se va a mojar entonces está muy bueno es como bien profesional les diría vamos a poner las plantitas nuestras acá y ya lo vamos a dejar en uso así que si le si están interesados en uno de estos invernaderitos para sus departamentos casa lo que sea ya sea si es para bueno el tema del secador va aparte o sea se puede comprar esto y además el accesorio para transformarlo en deshidratador si les interesa contactan a los chicos de casa viva que les dejamos el instagram y van a tener los links ahí abajo para que puedan tener ustedes su propio mini invernaderito y lo utilicen para que lo que se les cante y nos comparten si lo tienen nos comparten después cómo les queda ahora van a ver cómo nos quedó a nosotros o capaz que haya un insert como que mientras estuvimos diciendo todas estas cosas capaz que haya insert con como fuimos montándolo y les mostramos cómo cómo queda al final este invernaderito lindo que queremos usar ya ya porque es una solución para nosotros increíble esto así que le agradecemos a los chicos de casa viva hasta la próxima nos vemos en la próxima adiós